Hola amigos de Reality Chismes y Más El día miércoles en TV volvió con su sección Escenas Censuradas Donde muestra momentos que no entraron en el capítulo de la semana Y de este capítulo número 5 fuimos testigos de que los Shorts se probaron el vestuario Para su presentación en el carnaval de Mazatlán Y ellos fueron honestos al revelar que no les agradó para nada la propuesta Es más, quien estaba bastante ofendida y molesta con el vestuario era Ignacia Michelson Ya que los diseñadores le dijeron que el carro alegórico Shorts iba representando a Chile su país natal Por lo que Nacho se tomó la representación en serio y se quejó de que el vestuario no representaba para nada a su país Por su parte Potro tuvo un comentario desafortunado según los fans de Acapulco Shorts que los ven desde Sudamérica Y es que confundió a Chile con Perú Ya que él se imaginaba que por representar a Chile tendrían que vestirse de llamas o alpacas Que en realidad son más representativas de Perú Y algunos de los comentarios al respecto de este momento dicen Que vergüenza y que asco con el comentario de Potro de decir que van a vestirse de llamas y alpacas Ya quisieran tener esa fauna tan rica que tiene Perú Sea por su carne o su lana que tanto la alpaca y la vicuña son las mejores llamas a nivel mundial O sea, que se supone que representaba el traje Yo soy de Chile y no se me viene nada tradicional o típico a la cabeza con ese vestuario Y bueno amigos parece ser que la prueba de vestuario se realizó mientras Karime y Mane dormían Puesto que no aparecieron para opinar sobre el vestuario Así que no hubo reacciones por parte de ellas Y bueno amigos suscríbanse que tendremos más noticias Cualquier otra novedad estaremos al pendiente